hola experimentadores bienvenidos en este vídeo les voy a enseñar a hacer esta calabaza de arcilla vamos allá lo primero que hacemos es secar la arcilla un poco con un trapo amasándola contra este y amasándola con nuestras manos de manera que podamos obtener una consistencia que permita mantener la forma para hacer el trabajo más fácil voy a dividirla en dos partes la forma de saber si ya está es que se pueda hacer una bola sin que se nos pegue a las manos luego lo que vamos a hacer es un cuenco yo lo que hice fue hacer una bola y a partir de esta hacerlo pero se puede hacer de múltiples maneras lo importante es que quede un cuenco bien redondito tenemos que asegurar de que no queden grietas no queden huecos no quede nada y luego lo que hacemos es sacar otro cuenco del mismo tamaño también redondito sin grietas sin huecos sin nada y lo que hacemos es pegar los dos cuencos los unimos y luego con nuestros dedos los pegamos para que queden bien 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 unidos como uno solo eliminamos esta línea de acá con nuestros dedos y luego suavemente la giramos sobre la mesa para darle un aplanado como darle una figura un poco más redonda de lo que ya tenemos sin hacer demasiada presión porque se nos va a volver más pequeña después le hacemos una pequeña fuerza en la parte de arriba para achatarla un poco y la forramos con vinipel y luego utilizando un palo cuadrado o una barra cuadrada o algo con esquinas en 90 grados vamos a hacer las líneas de arriba hacia abajo para hacer estas líneas simplemente vamos a presionar el palo contra la arcilla que está cubierta con vinipel haciendo una línea luego retiramos el vinipel y para alisar la superficie podemos utilizar un trapo empapado con un poco de agua no utilicemos demasiado solo un poquito de manera que quede bien liso aunque esto podríamos dejarlo para cuando ya terminemos de darle forma completamente y antes de pintar con un cuchillo o un bisturí trazamos la cara de la calabaza y la recortamos con mucho cuidado después reconstruimos las partes que merezca la pena reconstruir y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video